¡Niñas! Ahora, esta es una estatua muy interesante. ¿Qué es lo que notan en ella? Tiene una garra de águila y una pata de león. ¡Y cola de serpiente! Esta criatura se llama Draconecus. Tiene la cabeza de Pony y un cuerpo hecho de toda clase de cosas. ¿Qué creen que representa? ¡Confusión! ¡Maldad! ¡Caos! No es caos, Oquete. No me pongas apodos que no sé qué significan. ¡Y claro que es caos! ¡No lo es! ¡Ambas se equivocan! ¡No! ¡Es caos! ¡Es maldad! ¡Es caos! ¡Es maldad! ¡Es maldad! ¡Es maldad! ¡Es maldad! De hecho, en cierto modo, todas tienen razón. Esta estatua representa la discordia, que significa falta de armonía entre ponis. De hecho, ustedes tres han demostrado la discordia también que cada una va a escribir un ensayo explicándola. ¡Ahora vámonos! ¡Y ya no quiero más peleas! ¡Es confusión! ¡Maldad! ¡Caos! ¡Maldad! 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 ¡Siempre habrá una gran amistad! ¡My Little Pony! ¡La magia de la amistad! La magia de la amistad La magia de la amistad ¡Vuelve aquí tú! La magia de la amistad El regreso de la armonía primera parte ¡Te le tengo! ¡Ew! ¿Qué es esto? Algodón de azúcar Un segundo. No se supone que llueva hasta mañana. No puedes... Lo hiciste. Oye, no te dije que fueras a ningún lado. Rainbow Dash, ¿qué pasa con esta lluvia? Leche con chocolate. Lluvia del chocolate. Hay un clima extraño por toda ecuestria. Closedale se está empapando con una gran tormenta de chocolate. Pero descuida. No te dejaré hasta tener el control de Ponyville. ¿Por qué querrías detener esto? Escuché sobre tus problemas a tu Jack y vine a ver si hay algo que pueda hacer sin mojarme, o ensuciarme, ni salir de mi sombrilla. ¡Floren Shy, haz algo! Ya, Angel. En serio no deberías... ¡No! ¡No es posible! ¡Debo tener visiones! Tranquilas todas. Aprendí un nuevo hechizo que lo arreglará todo. Mi hechizo aprueba de fallas. ¡Falló! ¿Qué hacemos? ¿A rendirnos? Spike, Twilight va a pensar en algo. Hora del plan B. Rainbow, ¿puedes acorralar todas esas nubes en un rincón del cielo? Apple Jack, trae esas nubes de tormenta atadas aquí a la Tierra. ¡Oigan! ¿Qué pasó? Ay, no. Espero que ninguno de los animales vea estas deliciosas nubes de algodón de azúcar rellenas de chocolate. Odiaría tener que compartirlas. ¡Tú y yo las dos, hermana! ¡Oigan! Y cuando acaben con eso, todos pueden comer palomitas de postre. ¿Lo ves, Spike? Nunca te debes rendir. No hay nada que no podamos superar si todas trabajamos juntas. ¡Ah! ¡Vamos, chicas! ¡La Princesa Celestia quiere vernos en Canterlot de inmediato! ¡Princesa Celestia, vinimos de inmediato! Gracias, Twilight. Gracias a todas. Esto es por el clima y el raro comportamiento de los animales. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Por qué la magia no funciona? Hay algún... Síganme. Las convoqué aquí por una cuestión de gran importancia. Parece que un antiguo enemigo mío, alguien a quien creía haber derrotado hace mucho tiempo, ha regresado. Su nombre es Discord. ¡Ah! Discord es el malicioso espíritu de la falta de armonía. Antes de que mi hermana y yo nos la enfrentáramos, él gobernó ecuestria en un eterno estado de malestar e infelicidad. Luna y yo vimos lo deprimente que era la vida para los ponis terrenales, Pegasos y unicornios por igual. Así que después de descubrir los elementos de la armonía, combinamos nuestros poderes y nos alzamos contra él, convirtiéndolo en piedra. ¡Bien hecho, princesa! Creí que el hechizo lo mantendría contenido para siempre, pero como Luna y yo ya no estamos conectadas a los elementos, el hechizo se ha roto. ¿Ya no están conectadas? Esta es la Torre de Canterlot, donde los elementos están resguardados desde que todas ustedes los recuperaron. Necesito que porten los elementos de la armonía nuevamente y detengan a Discord antes de que ponga toda ecuestria en un eterno caos. ¿Pero por qué nosotras? ¿Por qué tú no...? ¡Miren, somos famosas! Ustedes seis mostraron el máximo potencial de los elementos usando la magia de su amistad para vencer a una enemiga. Aunque Luna y yo alguna vez portamos los elementos, son ustedes quienes ahora controlan su poder y son ustedes quienes deben derrotar a Discord. ¡Princesa Celestia puede contar con...! ¡Espera un segundo! El caos eterno incluye lluvia de chocolate, chicas. ¡Lluvia de chocolate! No le haga caso, princesa. Será un honor usar los elementos de la armonía. Quédense con los elementos. Yo tomaré el cofre. No tengan miedo, ponis. Tengo plena confianza en que podrán derrotar a Discord con esto. En fin, si alguien me necesita, estaré afuera en los charcos de chocolate sorbiéndolo todo. ¡Los elementos no están! Esa cámara está protegida por un hechizo que solo yo puedo romper. Esto no tiene sentido. ¿Tener sentido? ¿Qué tiene de divertido tener sentido? Discord, ¡da la cara! Me extrañaste, Celestia. ¿Yo te extrañé? Es muy solitario estar encerrado en piedra, pero tú no podrías saberlo, ¿verdad? Porque yo no convierto ponis en piedra. ¡Basta! ¿Qué has hecho con los elementos de la armonía? Pues solo los tomé prestados por un ratito. Jamás te saldrás con la tuya, Discord. Había olvidado lo amargada que eres, Celestia. Y además, aburrida. ¡Oye! ¡Nadie insulta a la princesa! Oh, tú debes ser Rainbow Dash. La lealtad es el elemento de la armonía que representas. ¡Así es! ¡Siempre le seré leal a la princesa! Eso ya lo veremos. No puedo creer que perdamos nuestro tiempo hablando con una ventana de mal gusto. La hermosa Rarity representando el elemento de la generosidad, ¿no es así? Ya sabes quiénes somos, gran cosa. ¡Ah, sé mucho más que eso, honest Applejack! Pareces conocer nuestras fuerzas también. Sí, Twilight Sparkle. Y el tuyo es el más poderoso y evasivo elemento. La magia. El de Fluttershy es la amabilidad. Y el de Pinkie Pie es mi favorito. La risa. ¡Pinky! ¡Está parado en tu cabeza! No andes con rodeos, Discord. ¿Qué has hecho con los elementos de la armonía? Ah, qué aburrida, Celestia. En serio. Bueno, te lo diré, pero lo haré. A mi manera. Para recuperar sus elementos perdidos, descifren este cambio de eventos. ¡Giros y vueltas! ¡Giros y vueltas! Mi plan maestro trazaron. Luego encuentre los elementos de vuelta en donde comenzaron. ¿Ya podemos ir a casa? ¿A qué crees que se refiera? ¡Giros y vueltas y de vuelta en donde comenzamos! ¡Giros y vueltas! ¡Giros y vueltas! ¡Giros y vueltas! ¡Eso es! ¡Apuesto a que Discord ocultó los elementos en el laberinto! Buena suerte, pequeñas ponies. El destino de Ecuestria está en sus cascos. Gracias, princesa. No te decepcionaremos. ¿Tenemos que entrar ahí? ¡No! ¡El torpe Discord se olvidó de estas nenas! ¡Sobrevolaré rápidamente y tendremos los elementos muy pronto! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, mis alas! ¡Tu cuerno! ¡Mi cuerno! Deberían ver la cara que pusieron. ¡No tiene precio! ¡Devuélvenos nuestras alas y cuernos! Los recuperarán a su tiempo. Solo los tomé para asegurarme de que no hagan trampa. Verán, esa es la primera regla de nuestro juego. No volar y no hacer magia. ¿La primera regla? La segunda regla es que cada poni debe jugar o se acabará el juego y yo ganaré. ¡Buena suerte a todas las ponis! Jamás teman, chicas. Nos tenemos unas a otras. Sí. Como dijo Twilight, no hay nada que no podamos superar si permanecemos juntas. Muy bien, chicas. ¡Vamos a hacerlo! ¡Juntas! Mantengan la calma, chicas. Cada poni diríjase al centro lo más rápido que pueda y nos reuniremos ahí. ¡En camino! ¡Los veo en el centro! ¡Yí-há! ¡Aquí los veo! ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¿En dónde estoy? ¡Aaah! 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 ¿Quiénes son ustedes? Los guardianes de la Arboleda de la Verdad. ¿Puedes hacerlos? ¡Una pregunta! Pasado, futuro o presente. Pero te advierto que la verdad no es agradable siempre. Está bien. No puedo confiar en este lugar, pero tengo un mal presentimiento con ese tipo Discord. ¿Cómo terminará esta misión? Puesto que la respuesta que estás buscando... ¡Adelante! Echa un vistazo. ¡Espera no verlas nunca más! ¡Ni yo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está acordado entonces! ¡No! ¡Nuestra amistad! ¡Se acaba! ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Es una mentira. Es más aceptable. Applejack, qué alivio. Creí haber escuchado voces por aquí. ¿Con quién hablabas? Estaba hablando con... Ningún pony. Ningún pony en absoluto. ¿Qué? Nada. Anda, mejor nos vamos. Applejack acaba de... Por favor, tu Highlight. Applejack no mentiría. Este es el mejor jardín de globos que he visto. Es el primer jardín de globos que he visto. Pero aún así... Oigan, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, Pinkie Pie? Creí que apreciabas una buena risa. Es diferente. Se están riendo de mí. Difícilmente es diferente. Tus amigas se ríen de ti todo el tiempo. Mis amigas se ríen conmigo, no de mí. ¿Ah, en serio? ¿Ah, en serio? ¡No! ¡No! ¡Ya basta! ¡Déjate reírse de mí! ¡Ah, pobre Pinkie Pie! Y yo que creía que la risa te hacía feliz. ¿Feliz? No lo creo. Pinkie Pie, nos alegra mucho verte. Les alegra, ¿eh? ¿Por qué necesitan burlarse? ¿Pinky? ¿Por qué estará tan molesta? Así no es ella. Yo no noté nada extraño en Pinkie. ¡Qué raro! Mejor aceleramos el paso antes de que la tensión nos afecte a todas. Estaba esperando una audiencia con la princesa. No, deportes al aire libre. ¿Qué pasa? Bienvenida a tu día de suerte, Rarity. Has encontrado lo único en ecuestria que podría rivalizar con mi rostro en belleza pura. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí, me gusta muchísimo. ¡No! ¡No! No debo sucumbir ante tal majestuosidad. Debo llegar al centro para reunirme con los demás. ¡Ah! ¡Mías! Bueno, Rarity. Tardeó una eternidad, pero valió la pena. ¿Quién diría que tres pequeñas gemas resultarían ser este hermoso trozo de diamante? Ahora hay que llevarte a casa. Rarity, nos alegró mucho verte. ¿Por qué cargas esa enorme piedra? ¿A qué te refieres con piedra? Esta gran roca hermosa y deslumbrante es un diamante. Y es todo mío. Aparte en sus envidiosos ojos de él. Yo lo encontré y es mío, limpiamente. Bien, yo puedo. ¿Puedo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un momento! ¿Mariposas? ¡Esperen! ¡No me dejen aquí! Fluttershy, parece que te han dejado atrás tus supuestas amigas, ¿no? ¡Ay, no! Sé que están haciendo lo posible por encontrarme. Pues debe ser muy molesto saber lo débil e indefensa que ellas te consideran. ¡Para nada! Yo soy débil e indefensa y les agradezco su comprensión. Sí, bueno, eso debe consumirte. Digo, que siempre están señalando tus efectos, ¿verdad? La verdad, no. De hecho, creo que soy muy afortunada de tener amigas que quieren que sea lo mejor que puedo ser. ¡Ay! ¡No puede ser! Ha sido amable demasiado tiempo, cariño. Es hora de ser cruel. ¡Arriba, Terchi! ¡Fluttershy! ¡Qué gusto me da ver un rostro amigable! Este horrible laberinto afecta a todas las ponis. ¡Ah! ¡Boo-hoo-hoo! ¿Por qué no sacas tu pequeño cuerno mágico y lo arreglas todo? ¡Ah! ¡Ah, es cierto! No puedes. No tienes cuerno. ¿Qué les está pasando, mis amigos? ¿Y tú de qué te estás riendo? ¿Leche con chocolate? ¡Ah! ¡Un poco de ayuda aquí! Gracias, Twilight. ¡De nada! Ni se te ocurra hacer algo con mi gema. Sé dónde vives. ¡Ahora te tengo, elemento! ¡Ahora veo por qué te gustan estas nubes! Son muy cómodas. ¡Levántate y ponte en guardia! ¡Vamos! ¿Qué esperas? Oye, estoy aquí para entregar un mensaje. ¡Yo tengo un mensaje para ti también! Escucha con atención. Esto es importante. Debes tomar una gran decisión, un acierto o equivocación. Si la elección errónea vas a tomar, los cimientos de tu hogar sin ti se van a derrumbar. ¡Claustel! ¡Se derrumbará! ¡Sin mí! ¡No! Esta caja contiene tus alas. Puedes tomarlas y abandonar el juego o puedes continuar vagando sin rumbo en este laberinto. Tú eliges. ¡Debo encontrar a Rainbow Dash como equipo! ¡Somos imparables y sé que Rainbow Dash no nos dañará! ¡Vaya, miren eso! Rainbow Dash se aleja volando. ¡Ella nos abandona! ¡Ahora sé que es mentira! ¿Cómo puede ser? ¡Vaya, vaya, vaya! Cierto pony rompió la regla de nada de alas ni nada de magia. ¡Se acabó el juego, mis pequeñas ponis! No lograron encontrar sus valiosos elementos. Parece que podría esperarnos una gran tormenta clásica de caos. ¡Ja, ja, 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 ja! Previamente en My Little Pony... ¡Princesa Celestia, vinimos de inmediato! Necesito que porten los elementos de la armonía nuevamente. Y detengan a Discord. ¡Los elementos no están! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Nuestra amistad? ¿Se acaba? ¿Con quién hablabas? Con ningún pony. Ningún pony en absoluto. ¿Qué? ¡Pinkie Pie! ¡Qué alegría verte! ¿Por qué? ¿Necesitan burlarse? ¿Qué les está pasando a mis amigas? Parece que podría esperarnos una gran tormenta clásica de caos. Mi Little Pony. Me preguntaba qué era la amistad. Mi Little Pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras, diversión. Es fuerte y fiel. De gran corazón. Ser amable. Es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es mi Little Pony. Y por siempre habrá una gran amistad. ¿Y tú de qué te estás riendo? Ustedes ponis son lo más divertido que he visto en siglos. ¡Pues basta! Más vale que piensas antes de reírte de Pink. ¡Kipie! ¿Ah, sí? Pues, ¡ja, ja! ¡Basta! No, ¡ja, ja! ¡Basta! No. El regreso de la armonía, segunda parte. Oye, Rarity. ¿Este diamante es tuyo? Twilight dijo que lo dividamos en seis partes, ya que... Es de todas. Inténtalo, canalla. Es mío. Es todo mío. Chicas, ¿por qué están actuando así? ¡Tenemos que estar unidas! Esto es bastante divertido. ¡Basta, Discord! No estás jugando limpio. No estoy jugando limpio. Tal vez no nos hemos presentado. Yo soy Discord, el espíritu del caos y la falta de armonía. ¡Hola! ¿Cómo encontraremos los elementos de la armonía si tú te llevaste al laberinto antes de poder llegar al final? ¡Oh, espera! ¿Creíste? ¡Qué graciosa! ¿Creíste que los elementos estaban en el laberinto? Giros y vueltas mi plan maestro trazaron. Luego encuentre los elementos de vuelta en donde comenzaron. Yo jamás dije que estaban en el laberinto. Pero... pero... Sigue intentando, Twilight Sparkle. Tal vez la magia de la amistad pueda ayudarte. Ahora, si me disculpas, tengo algo de caos que desatar. Leche con chocolate. ¡Odio la leche! ¡Uy! Piensa, Twilight, pienso. Encuentra los elementos en donde comenzaron. ¡En donde comenzaron! ¡No toques mi gema! Yo estoy tocando tu gema, Rarity. ¡Ja, ja! ¿Y tú de qué te ríes? ¡Ay, yo solo quiero ir a casa! ¡Un momento! ¡Casa! ¡En donde comenzaron! Los elementos deben estar en... ¡Ponyville! ¡Vamos, chicas! Estoy segura de que a esto se refería Discord. Si regresamos a la biblioteca, tengo un libro que puede darnos una pista. ¡Oh! Buen chico, Angel. Mamá está muy orgullosa. ¡Guau! ¡Puedo ver mucho mejor ahora! ¡Guau! Lo hice a propósito. ¡Oh! ¡Ah! ¡Discord convirtió nuestros caminos en jabón! Bellísimo, ¿no creen? Esta es la nueva y mejorada Ponyville. Y estos son solo mis primeros cambios. Puede parecer divertido, pero no lo es. ¡Ugh! Imagínate la capital mundial del caos. No puedo imaginarme nada. Está oscuro. ¡Ah! Bueno, espera unos minutos y lo verás a la hermosa luz del día, ¿o no? ¿Ponyville la capital mundial del caos? No si yo digo algo al respecto. Descuida. No lo harás. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Muy bien, ya llegamos. Todas, por favor, por favor, pueden entrar. Por favor. Me niego rotundamente. Será un placer. ¡Odio las bibliotecas! ¡Rápido! Tenemos prisa. Olvídalo, Twilight. Ya sé lo que tramas. En el instante en el que entrarás, que tu pequeño secuaz Spike venga por Tom. ¿Tom? Eso no te va a funcionar. No vas a entrar sin eso, ¿verdad? ¡Bien! ¿Por qué hiciste eso, Fluttershy? ¿Por qué te veías muy apacible? Yo, eh... ¿Ah? Cuidado, Twilight. Arruinará su hermoso acabado. Ay, por el amor de... Twilight, ¿qué sucede? ¿Por qué todas se ven tan... grises? No preguntes. Ayúdame a encontrar algo. Oye, Twilight. ¿Qué está empapado y despistado? Fluttershy, ya he tenido suficiente... Tu rostro. ¿Qué le pasa a las ponis? Spike, tú sacas lo peor de nosotras. Ay, no hay tiempo para explicar. Hay que encontrar la guía de referencia de los elementos de la armonía antes de que cierta poni haga algo que la mente. ¿Los elementos de la armonía? No sé exactamente qué libro es. ¡Lo encontré! Fluttershy, será mejor que me des ese libro. ¡Ven por él! Oye, Applejack, dame ese libro. Yo no tengo ninguno. Pinky. ¡Chicas! ¡Deténganse ahora! Oye, ¿al menos sabes lo que robaste? No, pero si tú lo quieres, yo lo quiero. ¡Dame ese libro! ¿Dónde está? ¿Dónde está Rarity? Ni idea. ¡Me tiran! ¡Atrás! ¡Todos ustedes! ¡Este es mi libro! ¡Y voy a leerlo! ¡Atrás! 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 ¡Sí! ¡Yujú! ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Ahí va Tom! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya. Veo que encontraron los elementos de la armonía. ¡Qué aterrador! ¡Discord! ¡Ya descifré tu tonto acertijo! ¡Ahora prepárate! ¡Pues claro que sí! Evidentemente me superaron y ahora es momento de enfrentar mi destino. Estoy preparado para ser derrotado, señoritas. Disparen cuando estén listas. Formación. ¡Ahora! ¡Rainbow Dash! ¡Ven acá! Muy bien. Vamos a acabar con esto. ¿Qué sucede? Este funciona. El tuyo debe tener algo malo. ¡Yo odio los elementos de la armonía! ¡Ah! ¡Basura! ¡Mío! Lo siento, Twilight. Creo que mejor iré arriba a limpiar la biblioteca. ¡Buena suerte con todo esto! ¡Ups! Lo siento, Rainbow Crash. ¡Bravo, ponis! ¡Bravo! La armonía en ecuestria está muerta oficialmente. Discord gana. Celestia falla. ¡Es tu culpa que no funcionara! ¿Con quién estás hablando? ¡Con cualquiera de ustedes! ¡Todas ustedes! ¡Yo me voy! Mejor me voy también. Tengo nuevas amigas esperándome en la granja. Sí. Ya me harta de ustedes, perdedoras. ¡Bien! ¡Váyanse! ¡Me da igual! ¡Yo tampoco las necesito! ¡Con amigas como ustedes, ¿quién necesita...? Enemigos. ¡Mi estómago! ¡Ja, ja, ja, ja! Twilight, tienes que ver lo que acabo de hacer. ¡Ach! ¡No tiene precio! ¡Ja, ja, 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 ja! Tranquila, Twilight Sparkle. Tienes que entrar en el espíritu del entorno. Después de todo, este es tu nuevo hogar. Ahora ya no. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Empaca tus cosas, Spike. Nos vamos. ¡No! Y no preguntes adónde, porque aún no lo sé. Pero lejos de aquí. No puedo moverme. ¡La princesa ha estado enviando eso! ¡Desde que volví aquí arriba! ¡Que se detenga, por favor! Son todas las cartas que le he escrito a la princesa desde que vivo en Ponyville. ¿Pero por qué me las enviaría de vuelta? A las verdaderas amigas no les importa tu apariencia. Lo que importa es el interior. Una buena amiga es como un buen... Y así como el camino cruza la floresta, siempre habrá un modo de atravesarlo. Lo mejor es ser honesta con una amiga. Cada pony tiene una conexión mágica con sus amigos. Y si eres fiel a tu amistad, tu amiga también lo será. ¡Spike! ¡Spike, todo está claro! ¿No lo ves? Discord intenta distraernos de lo que es importante. Él sabe lo poderosa que es nuestra amistad y está tratando de evitar que lo veamos. ¿Recuerdas lo que dije el primer día que llegamos a Ponyville? Te dije que el futuro de ecuestria no dependía de que yo hiciera amigas. Pero la verdad es lo contrario. Las amistades que he hecho desde que estoy aquí salvaron a ecuestria de Nightmare Moon. Y ahora tienen que salvarnos de Discord. Es cierto, Spike. Tengo que luchar por mis amistades. Por ellas, por mí y por ecuestria. ¿Por qué no mejor te quedas aquí a descansar? Yo me haré cargo del asunto de luchar por la amistad. Y traté de derrotar a Discord. Y ninguna de mis amigas hizo algo para ayudarme. Applejack, he venido a luchar por nuestra amistad. ¡Ahora quieres luchar! ¿En dónde estabas cuando enfrenté a Discord? ¡Pensiona ya! Esta no eres tú. No eres una mentirosa. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Twilight! Ah, tuve una visión de nosotras peleando y no podía enfrentar la verdad, así que dije mentiras. ¿Podrías perdonarme? Ya lo he hecho. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Twilight! ¡Applejack! ¡Tuve una horrible pesadilla! ¿Qué es lo que creen que hacen? ¡Aléjense de mi gema! ¡Aléjense! No hay que volver a hablar de esto. ¡Me volví gris! ¿Pueden creerlo? ¿No está aquí? Sin Rainbow Dash no podemos usar los elementos. Podría estar en cualquier lugar. Jamás la encontraremos. ¡Claro que sí! ¿Por qué está allá? ¡Rainbow Dash! ¡Hola, chicas! ¡Te hemos buscado por todas partes! ¡Qué lindo! Discord sigue suelto. Ayúdanos a derrotarlo con tu elemento. La lealtad. La lealtad es inútil. ¿Qué no han visto, Ponyville? ¡Es un desastre! Me quedaré aquí en Cloudsdale, donde todo es asombroso. ¿Cómo es posible que crea que ese pequeño grupo de nubes es Cloudsdale? Así como él te hizo creer que esa roca barata era un diamante genuino. Creí que habíamos acordado no volver a hablar de eso. ¡Hora del plan B! ¿Bien, Fluttershy? Sujeta a Rainbow Dash y sosténla. Applejack me bajará con esta soga para usar el hechizo de la memoria en ella. ¡Entendido! ¡Bien! ¡Bien! Está bien que te sujete contra tu voluntad un rato. ¡Buen intento! ¡Ponyville es su problema, no el mío! ¡Vamos, Fluttershy! ¡Hay que atraparla! ¡Fuera! ¡Apajak! ¡Apajak! ¡Binky! ¡Te suponía que debías asegurar la soga! ¡Oops! ¡Rarity, Pinky, resistan! ¡Ya la están frenando! ¡Oh, Fluttershy! ¿Serías tan amable de volar más rápido? ¡No puedo! Si no lo alcanzas, Discord ganará. ¡Ese gran tonto malvado! ¡Muy bien, Applejack! ¡La última soga! ¡Aprovechala! ¡Suéltanme! ¡No las necesito, chicas! ¡Déjenme en paz! ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Cómo está Ponyville? ¿Dónde están los elementos? ¿Detuvimos a Discord? ¡Qué bien! ¡Adiós, Applejack! Tal vez es pronto para un abrazo grupal. El caos es una cosa maravillosa. No tan maravillosa como la amistad. Ah, ¿otra vez? Así es. No pudiste separarnos mucho tiempo. Ah, Applejack, no me mientas. Yo te hice mentir. Algún día prenderán. Yo te diré lo que aprendimos, Discord. Aprendimos que la amistad no siempre es sencilla. Pero no hay duda de que vale la pena luchar por ella. Ah, qué cursi. Bien, adelante. Traten de usar sus pequeños elementos. A mi enemigas. Y rapidito, ¿eh? Me estoy perdiendo de un excelente caos. Bien, chicas. Mostrémosle lo que puede hacer la amistad. ¡Espérenme! 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 Oh, ¿qué es esto? No. ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Es una broma? ¿Cómo vas a leer 12 libros en un fin de semana? La Princesa Celestia obviamente cree que puedo, si no, no me los habría asignado. No pienso decepcionarla. Bueno, pues espero que no pienses dormir tampoco. De hecho, Spike, ¿por qué no te tomas el día libre? ¿En serio? ¿Por qué no? Estos libros me mantendrán ocupada. Tengo una larga lista de cosas que me muero por hacer. Tocarme la nariz con la lengua. ¡Hecho! Tocar los bombos con mi panza. ¡Hecho! Oler mis pies sucios. ¡Hecho! No tardé ni cerca de lo que creí que tardaría. ¡Hecho! 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 My Little Tony Me preguntaba qué era la amistad. My Little Tony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Tony Pero siempre habrá una gran amistad My Little Tony, la magia de la amistad ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Un paseo en globo! Spike a sus órdenes ¡Oh no! ¡Espera! ¡Un globo fugitivo! ¡Lo siento! ¡Ah! Ah, eso estuvo muy cerca Si no supiera lo contrario, juraría que estoy a la mitad del oscuro y aterrador bosque Everfree. ¿Qué fue eso? Calma, Spike. Solo porque este bosque esté lleno de animales salvajes, no significa que veas uno. ¡Vengan por vibra, bucones! ¡Corre! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo! ¡Guau, Applejack! ¡Fue increíble! ¡Le lanzaste esas piedras como si fueran cohetes! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Me salvaste la vida! ¿Me salvaste la vida? ¡Ay, no fue nada, Spike! ¡Vamos, debemos volver! Vaya, qué suerte que estuvieras aquí. ¿Por qué estabas aquí? Vi el globo flotando sin nadie dentro y vine aquí a investigar. Supongo que tú también. ¡Ah, sí! También estaba investigando el globo fugitivo, igual que tú. Así que, ahora que el misterio se resolvió, vámonos de aquí, ¿sí? Gracias por acompañarme, Spike. Fuiste muy amable. Pero ahora tengo cosas que hacer, así que, hasta luego. ¡Qué labores! ¡Yo las haré! ¡Qué lindo! ¡Pero no tienes que! ¡Es lo menos que puedo hacer! ¡Salvaste mi vida! ¡Tengo que devolverte el favor! Bueno, Spike, es lo que los amigos hacen entre sí. ¿No tienes que devolverme el favor? ¡Claro que sí! Spike, descuida. No es necesario. Applejack, no lo entiendes. Esto es algo que necesito hacer. Bueno, ¿odiaría interponerme si es algo que necesitas hacer? ¡Excelente! ¿Qué debo hacer? Eh, Apple Bloom está por allá dándole un baño a Pigginton. Yo le iba a echar un casco, pero tal vez tú podrías ayudar. ¡De inmediato! Applejack dijo que te ayudara. ¡Bien! Me servirá toda la ayuda posible. ¡Ja! ¡Espera que Applejack vea cómo brillas! ¡Tarán! ¡Buen trabajo a los dos! Applejack, está bien si me voy. No quiero llegar tarde con las Crusaders. Nos preparamos para el esquí acuático. Realmente no debes llegar tarde a eso. ¡Jory Mark de esquí acuático! ¡Allá voy! Spike, tú también te puedes ir. Con esto ya me compensaste, así que ya estamos a mano oficialmente. ¿Qué? ¡Ah, no! No estamos cerca de estar a mano. ¡Por favor, Applejack! ¡Debes dejarme ayudarte más! No lo sé, Spike. Es que no me parece bien tenerte haciendo cosas para mí. ¡Por favor! ¿En serio no tienes...? ¡Por favorcito! Es que no es necesario. Te lo suplico, por favor. ¡Ay, ya está bien! ¿Puedes ayudar a la Abuela Smith a hornear? ¡Pice! ¡Pice! ¡Ayudo a Applejack a hacer pies! ¡Oye, Spike, amigo! ¿Puedes traernos más huevos? ¡De inmediato! ¡Oops! Lo siento, Applejack. Iré por algo para limpiar. Te agradezco toda la ayuda hoy, Manzanita, pero yo me haré cargo ahora. No seas ridícula. Es un honor y mi deber. Hoy es solo el principio. ¿Qué dices? ¡Me salvaste la vida! De acuerdo al código de dragón, Spike, te debo la vida y debo servirte. ¿Pero qué hay de Twilight? ¿Ella no necesita tu ayuda? Es cierto. Le daré la noticia a Twilight. Solo espero que no lo tome muy mal. ¡Vuelvo pronto! ¡Ánimo, Spike! ¡Se trata de tu código personal de dragón moral y ético! Tienes que hacerlo. No dejarás de ser amigo de Twilight. Pero no será lo mismo. ¡Pero debo hacerlo! Twilight, Applejack salvó mi vida de unos lobos devoradores de dragones. Y como tú sabes, me apego a un código de dragón. Y eso significa que debo servirle por todo el resto de mi vida. Estoy seguro de que entenderás. Ha sido un honor ser tu fiel asistente. Suena bien. Dijo que estaba bien. ¿En serio? Así que con la bendición de Twilight, soy libre de seguir mi código y servirte hasta... Bueno, hasta... ¡La eternidad! Escucha, Manzanita. Respeto totalmente tu código de dragón. En serio que sí, pero no puedo tenerte sirviéndome permanentemente. Por favor, Applejack. Mi código de dragón es parte de mí. Debo ser fiel a mis ideas. Si no me dejas hacerlo, yo no seré un dragón noble. Bueno, no quiero que te sientas que no eres un dragón noble, ¿verdad? ¡Excelente! A partir de ahora, tus deseos serán mis órdenes. Muy bien. Me gustaría que hicieras... Ayúdame a llevar uno de los pies a... ¿Rariti? Eh... Seguro, ¿por qué no? Yo ayudé a hornearlo. ¡Oh! 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 Tú te ves bien hasta cuando masticas. ¿Quién se ve bien al masticar? ¿No vas a comer más? Es que almorcé mucho. Son las 10 de la mañana. Desayuné. Desayuné mucho. Ah, ok. Tal vez podrías llevar su plato a la cocina y lavarlo. ¿Cómo de Ceph? ¿Qué fue todo eso? Ah, salvé a Spike de unos lobos en el bosque Everfree y ahora cree que debe servirme para siempre. ¡Ah! Lo que ayudaría por tener a alguien en deuda conmigo de por vida. Lo pondría a organizar mi armario, hacerme pericuras, ayudarme a coser... Bueno, tener a alguien que haga cosas por ti sería un sueño hecho realidad. Pero no me gusta que Spike crea que me debe algo. ¿Y probaste ese pie? A veces su ayuda no es de mucha ayuda. ¿Tienes una escoba que me prestes? ¡Applejack, Rarity! ¿Qué está pasando? Applejack salvó la vida de Spike y ahora le servirá para siempre. ¡De lujo! ¿Qué lo has puesto a hacer? ¿Lavar tu ropa? ¿Limpiar tu cuarto? ¿Ayudarte con tu novela inconclusa? La mía es sobre una Pegaso increíble que es la mejor voladora y se vuelve capitana de los Wonderbolts. ¿Cómo fue que se te ocurrió esa línea argumental tan ingeniosamente tejida? Solo se me ocurrió. La cuestión es que no quiero que me sirva para siempre. Pero no sé cómo hacer que se detenga. ¡Eso es fácil! Solo haz que te ayude con algo muy, muy difícil. No lo sé, Rainbow. No quiero que se lastime. ¡Ay, por favor! Renunciará mucho antes de que haya oportunidad de que se lastime. Déjamelo a mí. ¡Hola! Oye, Spike. Applejack iba a ayudarme a apilar paja para practicar atravesándola. Pero me siento súper, súper poderosa hoy. ¿En serio? ¡Sí! ¡En serio! Así que en vez de paja, voy a atravesar las rocas. ¿Rocas? ¡Sí! ¡Una gran torre de rocas! Y tú vas a construirla. ¿Lo haré? Sí. Bueno, a menos que no quieras ayudar a Applejack. ¡Sí quiero! ¡Es el código de Dragón de Spike! ¡Entonces a trabajar! Créeme, Applejack. Esto funcionará a la perfección. Estaba segura de que se rendiría después de tres rocas. Increíble. Si hubiera sido yo, habría fingido que no tenía ninguna labor para él. ¿Por qué no se me ocurrió eso? ¿Suficientemente alto? ¡Lo suficiente! ¡Ahora baja, Spike! La mala es que sí terminó de construir toda la torre de rocas. ¡La buena! Es que tengo una torre de rocas que derribar. ¡Sí! ¡Puedes hacerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Hazlo ya! ¡Eso fue increíble! ¿Quieres hacerlo otra vez? Applejack la reconstruirá por ti. Y cuando digo Applejack, desde luego hablo de mí. Por supuesto. ¿Por qué no? ¡No! Digo, no creo que Rainbow necesite más de tu ayuda. Mi ayuda no la necesita. ¿Verdad, Rainbow Dash? Sí. Supongo que estoy bien. Por ahora. Y yo también. No se me ocurre otra cosa donde necesite ayuda, así que no tienes que hacer nada más. ¿Qué quieres decir con que no sabes en qué más te puedo ayudar? Exactamente a eso. No hay nada más. Ya no quiero que hagas nada. Si no te ayudo, ¿cómo sabré que soy un dragón noble? Pues, yo... A veces necesitas ayuda, pero no sabes que en verdad la necesitas. Si necesitara ayuda, creo que se daría cuenta. Tal vez no. Applejack necesita ayuda para averiguar qué necesita. Como cuando tienes comezón. ¡Ah! ¡Qué bien se siente eso! ¡Oh, tal vez! Necesitas ayuda para recordar tu canción favorita. El dragón es la criatura más divina. Cuidar tesoros no es su única rutina. Ah, no creo que esa sea su canción. ¡Oh! Tal vez ayuda para respirar. ¿Respirar? Es un hecho que... ¿Lo ves? Hay muchas cosas en las que te puedo ayudar. Y no tienes que molestarte pensando en ellas. No, pensaré en algo. Ya pensaré. Como gustes. ¡Twilight! ¡Twilight, estás ahí! ¡Twilight! ¡Ah! Lo siento, no quería asustarte. Ay, no, descuida. Necesitaba un descanso. ¿Qué sucede? Sé que Spike dijo que seguiría su código de dragón. Y me serviría siempre por salvarlo de los lobos y que tú estabas de acuerdo... Espera. ¿Qué? Él dijo que te lo había contado todo. Ah, supongo que tal vez estabas algo distraída cuando él te lo dijo. Mmm, tal vez un poco. Ay, debí imaginar que no lo dejarías ir tan fácil. Ahora que sabes qué sucede, tal vez lo hagas entrar en razón. Ay, ojalá pudiera, pero... Estamos hablando del código del dragón. ¿Sabes lo importante que es el código para un dragón? Ahora lo entiendo. Mmm, solo hay una forma de que Spike te pague la deuda que él siente que te debe. 70, 71, 72, 73, 74, 75... Bien, chicas, así está todo. Spike quiere salvarme la vida. ¿Y tú quieres que te lancemos de un cañón hacia un nido de abejorros y darle a Spike una red de mariposas para que te atrape antes de golpear el nido y te pique en mi abejorros? Usaré este bigote. No. Yo voy a ser atacada por un lobo de bosque. ¿Aún puedo usar el bigote? Cuando dé la señal, Pinky y Rarity te vendrán corriendo del bosque, siendo perseguida por el lobo. Yo también correré, pero fingiré que se me atore el casco. Le pediré a Spike que me ayude a sacarlo. Él lo hará. Y así podré alejarme del aterrador lobo. Habiéndome salvado la vida, Spike pensará que estamos a mano. ¿Entendieron? ¿Ajá? Haré lo que pueda. Solo una pregunta. ¿Sí? No. Como gustes. Todos estamos listas para hacer nuestro papel. ¿Pero estás segura de que estás lista para el tuyo, Applejack? ¿A qué te refieres? Muéstranos su mejor actuación de damisela en apuros. Eh, pues, eh, ¿qué tal esto? ¡Absolutamente horrendo! Bien, esto necesita un trabajo serio. Primero, debes levantar tu pata delantera hasta la frente. Así. ¡Applejack! No hay tiempo. Ahí viene. Es por acá, Spike. ¿Hay algo más que necesitas que haga? Ah, sí, yo solo esperaba que tal vez pudieras barrer esas hojas y hacer una pila de abono y... Pero, claro. Ah, por cierto, hay 24 millones 567 mil 832 brisnas de césped en Sweet Apple Acres. No puedo creer que contaste una por una. ¡Tú me lo pediste! Y como un noble dragón y seguidor de mi código de dragón, yo... Eso fue muy convincente. ¡Lavo del bosque! ¡Estamos perdidos! ¿Ves? Así se hace. ¡Ay, no! ¡Oh, creo que se me atoró el casco entre dos rocas! ¡No puedo huir de aquí! ¡Soy una linda damisela en apuros! ¡Ayúdame, Spike! ¡Espera un momento! ¡No, no! ¡No te detengas! ¡Sálvame del... ¡Aterrador lobo del bosque! Bueno, sí sería aterrador si no fuera... ¡Falso! Hicieron el galope de sus garras. El rugido también. Y el detalle del rostro está muy bien. Pero olvidaron una cosa. ¡Su aliento! ¡Puede soler un lobo verdadero a un kilómetro! Demasiado tarde. ¡Ya me di cuenta! ¡Lobo del bosque! ¡Lobos del bosque! ¡Lobos del bosque! ¡Lobos del bosque! ¡Oh-oh! 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 ¡Capon Jack, corre! ¡No puedo! ¡Estoy atorada! ¡Ya deja de jugar! ¡Vámonos! ¡No puedo! ¡Olvídalo, Spike! ¡Vete ya de aquí! ¿Podrías olvidar tu código de dragón e irte? ¡No! ¡Debo salvarte, Applejack! ¡Salgamos de aquí! ¿Qué pasó con ustedes allá? Creí que venían atrás. Se me atoró el casco. Y ese lobo venía hacia mí. Espera, ¿estabas atorada de verdad? Ajá. Pero Spike tomó una roca y la lanzó directo a su gran boca de lobo. Y me salvó la vida. Ah, no fue nada. Fue algo grandioso. Aunque no habría necesitado ayuda si no hubiera intentado fingir un falso ataque en primer lugar. ¿Sí? ¿Qué era lo que intentabas? Sé que ese código es importante para ti. Pero si algo así ocurre en el futuro, podemos seguir mi código y decir, eso hacen los amigos y dejarlo así. Te prometo que no te consideraré menos noble. Suena bien para mí. Pero mejor hay que intentar evitar situaciones en las que alguno necesite que le salven la vida. Considéralo un trato. Gracias, Spike. Me alegra ayudar. No sé qué haría sin ti. No, en serio. Me alegra mucho, mucho ayudarte. ¡Oh! ¡Tienes que aletear con mucha fuerza! ¡Mmm! ¡Oh! Eh, tal vez no tan fuerte. ¡Oh! Lo estás haciendo bien, Princesa Twilight. Applejack, ¿sabes que no tienes que llamarme así? ¿Por qué te niegas a eso? Ya has rechazado usar tu corona todo el tiempo. Lo menos que puedes hacer es aceptar tu nuevo título. Si otros ponis quieren llamarme así, supongo que está bien, pero no mis amigas. Es que no me siento cómoda. Ni tampoco con esto de volar. La celebración del sol de verano es en solo dos días y nunca voy a estar lista para hacer mi papel. No si pasas todo el tiempo aquí, claro. Ahora ve allá y muéstrale a todos el gran final. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Ese fue un gran final! ¡Guau! 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 ¡Guau. ¡Guau! 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 Comienzo a desear haber tomado el tren. Falta poco. Calma Spike. Debemos tomar los elementos de la armonía y buscar a las demás. ¡Allá vamos! ¡Qué alivio! Espero que sepas que no usaríamos tus libros sin permiso. ¡Tierra firme! ¡Dulce y linda! ¡Tierra firme! Bueno, ya entendí. Debo practicar mi vuelo. No sé si lo has notado, pero el busque a Everfree está solo un poquito... ¡Fuera de control! Creo que al final sí te perdiste de algo aquí en Ponyville. Pero tal vez tú ya sabes qué es lo que está causando esta calamidad. ¿La Princesa Celestia te envió a advertirnos a todas? No, exactamente. Verán, la Princesa Celestia está... Bueno, ella y la Princesa Luna están... ...parecidas. No sé quién se las llevó, pero presiento que necesitaremos los elementos de la armonía para recuperarlas. ¡Ah, sí! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Sí, cascos! Te dije que siempre nos conectarían los elementos. Ahora hay que averiguar contra quién usar esto para recuperar la luna celeste y evitar que el resto de cuestres se vuelva comida para plantas. ¿Alguna idea? Yo no he encontrado nada en ninguno de los libros que he visto. ¡Upsi! Falta una parte. Mediodía, medianoche. Extraños patrones climáticos. Plantas fuera de control. Creo que comienzo a tener una muy buena idea de a quién nos enfrentamos. Envolviendo el invierno... ¡Ay! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Oye, Twilight. ¿Sabes que la Princesa Celestia dijo que debías avisarme antes de invocarme con ese pequeño hechizo que ella te dio? Por si no lo has notado, estaba a la mitad de un baño bastante tonificante. ¡Ya basta! Libera a la Princesa Celestia y a la Princesa Luna y detén la invasión del Bosque Everfree. Oye, no tengo idea de qué hablas. No te hagas el tonto con nosotras, Discord. Sabemos que tú estás detrás de todo esto. No me malentiendan. Realmente me encanta cómo decoraron. Pero yo jamás podría aceptar la responsabilidad. Me reformé. ¿No lo recuerdan? Sí, claro. Esto tiene tus huellas de pezuña en todas partes. Para que sepas, yo solo tengo una pezuña. ¡Qué acusaciones! ¿Y yo qué creí que éramos amigos? ¡Deja de actuar, embustero! ¡Te descubrimos! Señoritas, señoritas, soy inocente. ¿Alguna vez les mentiría? ¡Sí! Tal vez... Bueno, creo que tenemos un dilema. Yo digo la verdad y creen que miento. ¿Qué hacen amigos como nosotros en estas situaciones, Princesa Twilight? Por cierto, felicidades por el ascenso que te merecías totalmente. Yo digo que lo hagamos piedra otra vez. Por mí está bien. ¡Adelante! Oigan, no podemos hacerlo. ¿Qué tal si realmente dice la verdad? ¡Mira nada más! ¡Al fin! ¡Una pony dispuesta a darme el beneficio de la duda! Las demás podrían aprender mucho sobre amistad de mi querida amiga Shutterfly. Um, es Fluttershy. Ah, sí. Como sea. Si tú no eres el responsable, ayúdanos a averiguar quién es. Supongo que podría hacerlo. Pero después de todas las acusaciones y difamación de mi buen nombre, no estoy seguro si quiero hacerlo. ¿Por qué no le preguntas a tu amiga Zebra si ella sabe algo? ¡Zecora! ¡Zecora! Mi hogar sagrado tuve que abandonar. El bosque ha crecido sin parar. ¡Nos quiere asfixiar! ¿Alguna idea de por qué está pasando? Esto es un misterio para mí también. Pero, tengo algo que podría funcionar muy bien con un hechizo. Que incluso a mí no me haría bien. El resultado sería trágico. Si no lo usara un alicornio mágico. Princesa Twilight. Puede convertir la poción de morada a blanca. Con un sorbo. Tal vez vea por qué en el cielo hay día y noche franca. No parece estar funcionando. No parece estar funcionando. ¿En dónde estoy? No des. Un paso más. Princesa Luna. Aún no lo entiendo. ¿Dónde estamos? ¿Por qué desaparecieron Celestia y usted? De verdad esperabas que me quedara sentada mientras todos disfrutaban de su preciosa luz. ¿Preciosa luz? Solo puede haber una princesa en ecuestria. Y esa princesa seré... ¡No! 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 Continuará. Anteriormente en My Little Pony... Se trata de la princesa Luna y de la princesa Celestia. ¡Desaparecidas! El bosque Everfree está... ...invadiendo. Creo que comienzo a tener una muy buena idea de a quién nos enfrentamos. Me reformé. ¿No lo recuerdan? ¿Por qué no le preguntas a tu amiga Zebra? Puede convertir la poción de morada a blanca. Tal vez vea por qué en el cielo hay día y noche franca. ¡Princesa Luna! ¡Sólo puede haber una princesa en ecuestria! ¡Y esa princesa seré yo! ¡No! 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 ¡Cómo no! No, ¿por qué hizo esto Luna? ¿Por qué ahora? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Princesa Celestia? Ay, querida hermana, lo siento mucho, pero no me dejas otra opción más que usar esto ¿Esos son los elementos de la armonía? Pero así se veían en... el pasado ¿Esta es la noche en la que la desterró? No, 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 no ¿Por qué todos me están mirando así? Es que... murmurabas entre dientes ¡Y no olvides el llanto incontrolable! Estábamos preocupadas por ti Pero a mí me pareció extraordinario Como un monólogo pony, por así decirlo Realmente deberías dedicarte al teatro ¿Supiste a quién hay que patear? ¿Y en dónde encontrarlo? Vi algo de hace mucho tiempo Pero eso no explica lo que pasa ahora Tal vez porque en el pasado las respuestas han quedado Otro sorbo de la poción podría ser adecuado ¿Estás segura de esto? Ay, espero que nos interprete una canción esta vez Es súper divertido ¿Y si jugamos a ponerle la cola al pony? Se acabaron los juegos para ti, Discord Ay, eso lo dudo ¿Gusta? Como quieran ¿Qué es lo que tienes ahí? Los elementos de la armonía Con ellos te venceremos Debe ser cuando convirtieron a Discord en piedra Deberían de ver sus caras ahora La expresión que tienen Tan intensas Tan seguras de sí mismas ¡Ay, qué gracioso! El árbol de la armonía ¿El árbol de la armonía? Mi cutie Mark ¿Estás segura? Hemos logrado descubrir el único medio para poder vencer a Discord Y liberar a los habitantes de Equestria Aún sin estos elementos El árbol de la armonía poseerá una magia poderosa Mientras esta magia sobreviva Continuará controlando y conteniendo todo lo que crece aquí ¿Y qué averiguaste? Aún no sé qué le pasó a la Princesa Luna y a la Princesa Celestia Pero creo que sé por qué actúa así el Bosque Everfree Algo le pasó al árbol de la armonía ¿El árbol de qué cosa? Es donde la Princesa Celestia y la Princesa Luna hallaron los elementos Creo que está en peligro Pues no se hable más Vamos a salvar el... Árbol ¿Dónde está exactamente? Creo que está... Ahí Voy a necesitar más palomitas Parece que fue ayer Cuando entramos a este bosque a buscar los elementos de la armonía Parece que fue ayer Cuando ingenuamente creí que los encontraría yo sola No sé qué vamos a enfrentar ahí Pero sea lo que sea Sé que hay que enfrentarlo juntas ¡Por supuesto! Crucemos por las piedras Ropuadrilo Corran por sus vidas Eso. Estuvo cerca. Demasiado cerca, en mi opinión. ¿Segura que estás bien? Muy bien. Pero no puedo hacer con estas alas lo que yo quiero cuando quiero que lo hagan. Ah, lo dominarás algún día. Algún día es demasiado tarde. Has tenido demasiados problemas con esas cosas. Y, bueno, ¿quién sabe qué más nos va a atacar? Digo, tal vez no sería tan mala idea que Twilight volviera a Ponyville y nos dejara buscar el árbol sin ella. ¿Qué? ¿Por qué? De entrada, por poco te devora un rocodrilo. También a ustedes. No quiso atacarme solo a mí. Claro, pero, bueno, las demás no somos princesas. ¿Eso qué tiene que ver con esto? La princesa celestia y la princesa luna no están. Y si algo te pasara, no creo que Ecuestria se arriesgue a perderte. Lo que Applejack dice es muy cierto. Aunque logremos salvar el árbol de la armonía, no significa que la princesa celestia y la princesa luna regresarán. Ecuestria necesita una Ponylíder en su ausencia. Pero el árbol de la armonía, soy la única que lo ha visto y sabe cómo es. Muy grande, con cutie marks. Tal vez atacado por algo espantoso. Sí, sé que vamos a reconocerlo. ¿Todos piensan igual? ¿Creen que yo no debería estar aquí? Tal vez eso sea lo mejor. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Discord! ¡Auxilio! De nada, niños. No pudiste encontrar tu árbol. Tuvimos algunos problemas. Y mis amigas decidieron que era mejor que yo volviera a Ponyville mientras ellas seguían. Ecuestria me necesitará si la princesa celestia y la princesa luna no regresan. Solo me sorprende que accedieras a su plan. Jamás te consideré la clase de Pony que se creyera mejor que todos los demás Ponys. No me creo mejor que ningún Pony. Uy, pues qué tonto fui a suponer que lo creerías. Solo elegiste tener tu preciado y noble ser fuera de peligro mientras que tus amigas se arrojaban directamente a él. De seguro serán las mejores amigas de nuevo cuando regresen de su aterradora y unificadora experiencia que están viviendo sin ti. Jamás debí acceder a volver aquí. Comprende, Twilight. Tal vez Discord se reformó, pero no totalmente. Solo trata de hacerte sentir mal. Pues, está funcionando. ¿Alguna otra Pony cree que es una causa perdida? Casi llegamos al castillo de Celestia y Luna. Tal vez lo que vio Twilight al tomar esa rara poción no fue real. Tal vez no hay un árbol de la armonía. Tal vez, tal vez, está justo ahí. ¡No puede ser! ¿Y cómo llegaremos a él? ¡Oh! ¡Por las escaleras, tontita! ¿Ya llegamos, Twilight? No sé dónde estamos. Nos perdimos. Jamás debí dejar a mis amigas. No podemos rendirnos. Tal vez si subo allá, pueda ubicarlas. Pero, ¿quién lo diría? ¡Twilight! Creo que está muriendo. ¡Hay que salvarlo de una vez! ¡Buen intento! ¡Qué valiente esfuerzo de ambas. Pero el árbol continúa en peligro. Y supongo que tú tienes una mejor idea. Eso es lo que creí. Yo sé quién sabría qué hacer. Pero la enviamos a casa. ¡Esa fue tu idea, Applejack! Todas acordamos que eso era lo mejor, Rainbow Dash. ¡Intentábamos protegerla! ¡Twilight! ¡Problemas! ¡Ayuda! ¡Escúchenme a salias rabiosas! Si atacan a una, nos atacan a todas. ¡Por aquí! ¡Vengan por mí! ¡No se olviden de mí! ¡Tarán! Me alegra mucho que hayas vuelto. A mí me alegra más que me encontraran. La verdad, Twilight, es que estamos perdidas sin ti. ¡Sí! ¡Ecuestra puede necesitar a su princesa! Pero nosotras a nuestra amiga. ¡Ah! Aún sin estos elementos, el árbol de la armonía poseerá una magia poderosa. Mientras esa magia sobreviva, continuará controlando y conteniendo todo lo que crece aquí. Sé cómo podemos salvar el árbol. Tenemos que darle los elementos de la armonía. ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Cómo vamos a proteger Equestria? ¿Cómo controlaremos a Discord sin los elementos para convertirlo en piedra otra vez? Twilight, los elementos de la armonía son los que nos tienen conectadas sobre todo. En algo tienes razón, Apryak. Los elementos de la armonía nos unieron. Pero no son ellos los que nos mantienen conectadas. Es nuestra amistad. Y es más importante y más poderosa que cualquier magia. Mi nuevo papel en Equestria puede implicar asumir nuevas responsabilidades. Y nuestra amistad se pondrá a prueba. Pero nunca, jamás se romperá. No hay tiempo que perder. ¿Están todas listas? ¡Listas! ¡Listas! I... no. Sabemos lo difícil que debe haber sido entregar los elementos. Mostraron mucho valor al renunciar a ellos. ¿Qué hay adentro? ¿Cómo debo abrirlo? Seis cerraduras. Seis llaves. Yo no sé en dónde están. Pero sí sé que es un misterio que no vas a resolver tú sola. ¡Bravo, señoritas! ¡Bravo! Oh, ¿cómo consiguieron salvar el día esta vez? Con una ráfaga de sus lindos collares mágicos, supongo. ¿En dónde están esas baratijas? Ya saben, las que pueden usar para enviarme de vuelta a mi incómoda prisión de piedra. Se han ido. ¡Se han ido! ¿Se han ido? Pero nuestra amistad continúa. Y si tú quieres tener amigos, dejarás de pensar en lo que estés pensando y nos ayudarás. Bien. Pero olvídelo, yo no cocino. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué pasó esto ahora? No tengo la menor idea. Esas semillas que planté debieron germinar hace siglos. ¿Qué dijiste? ¿Para qué trato de explicarlo si tú puedes verlo por tu cuenta? Se acabaron los juegos para ti, Discord. Ay, eso lo dudo. ¿Gustan? Bueno, obviamente las cosas no salieron como las planeé. Mis semillas saqueadoras debieron robar la magia del Árbol de la Armonía. Capturar a la Princesa Celestia y a la Princesa Luna hace miles de lunas. Pero parece que el árbol tenía suficiente magia para evitar que las semillas crecieran grandes y fuertes. Hasta ahora, claro. ¿Te das cuenta de que esa información nos habría servido hace horas? ¿Y robarte una valiosa lección acerca de ser princesa? ¿Qué clase de amigo crees que soy? Ciudadanos de Ecuestria, ya no es un gran pesar, sino con gran alegría que hago surgir el sol de verano. Porque esta celebración ahora representa no la derrota de Nightmare Moon, sino el regreso de mi hermana, la Princesa Luna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, la verdad es que ya invité a Treehugger. Lo siento, Discord. Supuse que tendrías tu propio boleto, ya que tú y la Princesa Celestia son amigos ahora. ¿No te invitaron? ¿Quién? ¿Yo? Tal vez extravió en el correo. No hay falla, como dicen ahora. Bueno, ya me voy. Pero no hemos comido ningún pastelillo. Bueno, pues creo que tendremos que excluirlos de nuestra fiesta esta vez. Lo dije en voz alta. Y digo, adiosito. My Little Pony, My Little Pony. My Little Pony. Me preguntaba qué era la amistad. My Little Pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras. Diversión. Es fuerte y fiel. De gran corazón. Ser amable. Es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es My Little Pony. Siempre habrá una gran amistad. Mi Little Pony. La magia de la amistad. Haciendo nuevas amistades con Discord. ¿Dónde está Twilight? Está en Canterlot. Ayudando a la Princesa Celestia con la gala. Ay, su primer gran gala del galope. La emoción. La expectación. No me lo perdería ni por todas las joyas de ecuestria. Vamos a ir a la gala. Vamos a ir a la gala. Vamos a ir a la gala. Tranquilas, niñas. No hagan ruido. No es una experiencia que te cambie la vida ni nada así. Mi hermanita ya es una señorita. Oye. Esta va a ser la mejor noche en la historia. Dudo mucho que estas adorables dulzuras tengan sus propios boletos para la asquerosa y apestosa gala, ¿verdad? Para contestar tu descortés pregunta, irán de acompañantes nuestras como invitadas. Somos invitadas. Somos invitadas. Somos invitadas. Sí, sí, sí. Creo que ya lo comprendí. ¡Sí! Que tenga un precioso y fantástico día especial. Hola, Discord. ¿Quieres pastel? Puedo darte una lista de los sabores que tenemos desde el delicioso al increíble y extraordinariamente delicioso. De hecho, Pinkie Pie, ¿a quién llevarás a...? Digo, a... vas a... Ay, ¿sabes qué? Tengo muchísima hambre. Me llevaré todos los pasteles. ¿Todos los pasteles? ¡Él quiere todos los pasteles! Pues necesitaré toda mi energía cuando baile en la gala. Así es que decido ir, claro. Ah, por cierto. ¿Vas a... invitar a algún pony? Oh, pues claro. Le iba a decir a mi mamá porque, bueno, ella es mi mamá. Pero resultó que no quería ir. Así que empecé a preguntar y preguntar, pero no se me ocurría a nadie. Y pensé en ir sola. Y dije, pues claro. ¿Quién ama los eventos elegantes y emocionantes más que cualquier otro pony? ¡Mi hermana Moth! ¿Sabes qué? Cancela mi orden. ¿Y ahora ya no quieres ninguno de los pasteles? ¡Qué bien! ¿En serio eres graciosa? Ahora resulta que todo ser en ecuestria es gracioso. ¡Ah! ¿Qué descorte soy? ¿Tree Hogger? Él es Discord. Discord, Tree Hogger. Súper cool conocerte. En serio, adoro tu vibra. ¿Mi vibra? Es un cumplido, Discord. Claro, apuesto que sí. Bueno, me tengo que ir. No tiene nada que ver con verte o no verte. Eso te lo puedo asegurar. Que te diviertas en la gala. Qué loco. Ay, Tree Hogger. Qué buena amiga eres. Más graciosa que el aburrido y viejo Discord. No, no, no. Ten. Toma mi invitación. Debo insistir. Antes de que alguien crea que él es mi amigo y espere que lo invite a él. ¿Qué dices? ¿Qué te preocupa que Discord se pueda molestar? No hay problema. Puedo hacer más amigos nuevos en el momento que quiera. Y no. Es que algo de este asunto en realidad me importe. Yo ni siquiera quiero ir a la gala de todas formas. ¿Acaso estás buscándome? Ah, ¿tú eres Discord o el residente actual? No encuentro los números de las calles en este lugar. Mi boleto para la gran gala del galope. Si me habían invitado, lo sabía. ¿Por qué esto llegó tan tarde? Bueno, me estrabé un poco después de que escapé de los tejones voladores. ¿Podrías indicarme la dirección del Pozo Sin Fondo? Creo que desde ahí ya sé volver. Ah, por allá. No sé. Solo ve por allá. Parece que sí te veré en la gala después de todo, Fluttershy. Pero no puedo llegar solo. Creerá que es mi única amiga. ¿Pero a quién llevaré con tan poco tiempo? No sé. No sé. Ha sido muy agradable el que te hayas encargado de algunas responsabilidades de la organización para la gala de este año. Haré lo que sea para facilitarte las cosas. Gracias, Twilight. Estoy esperando con ansias disfrutar de la gala esta vez. Anunciando el espíritu del caos, Discord hizo invitada el, eh... ¡El Smooze! Hola, buenas noches a todo el mundo. ¡Qué gran ocasión! Le fascinan las cosas brillantes. ¡Ay, qué travieso! Yo me encargaré de esto. ¿Qué estás haciendo aquí con eso? No, no, no. El Smooze tal vez sea un eso, pero es un eso con corazón de... masa. Esta noche es muy importante para mi Discord. Manténlo bajo control. Sí, 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 claro. Oye, Twilight, dime, ¿has visto a Fluttershy por algún lado? ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos a la gala! ¿En serio? El aura que emana de la cascada está llena de vida. Es como... magia al manifestarse. ¡Guau! ¡Ah, Fluttershy! Disculpa, no te vi. ¿Cómo es que sabes ver y distinguir un aura en una cascada? ¡Discord! Creí que no ibas a venir. No, nunca dije eso. Pero es curioso que lo recuerdes así. Como sea, gusto en verte, Tri... Amiga, ¿te llamas? Tu nombre se me borró de la mente ahora. ¡Qué extraño! Mucho gusto. Soy Trihogger. Bendiciones. Pues debo decir que tú ya me conocías. ¡Excelente! Como en otra vida, tal vez. Debe ser broma. ¿Ya no te acuerdas de mí? Conozco a muchas criaturas diferentes. Cada una es perfecta y única. Sí, bueno, como te decía, es un gusto estar aquí con mi más antigua y mejor amiga. ¿De verdad soy tu más antigua y mejor amistad? ¿Tú? ¡Claro que no! ¿Crees que no tengo otras amistades? Tengo siglos de edad. Estaba hablando de el Smooze. ¡Cara de Smooze! ¡El Smoozador! Bueno, así le decíamos en la universidad. ¡Smooze! Te quiero presentar a Flora Shia y a... Tri... ¿Cómo era? ¿Tri Lover? ¡Ah, me encanta! Eso entra en ritmo con mi fuerza vital. Tal vez lo cambie. ¡Ja, ja, ja! Es increíble que jamás te haya oído hablar del Smooze. Se nota que los dos son muy unidos. Pues me alegra que lo veas, porque esa es la verdad. Si somos... muy... unidos. Es maravilloso. Los cuatro deberíamos ir a cenar algún día. ¡Todos deberíamos ir a cenar algún día! ¿No tienes corazón? ¡Ah! Parece que alguien quiere convivir un poquito. Volveremos en un ratito. Oh, muy bien. Tri... y yo queremos verte más tarde. ¿Tri... sí? En serio. Ese es un apodo muy infantil. ¿No lo crees? ¡Smooze! ¡Espera! Escucha, Smooze. Debo hacer esta fiesta una fiesta de uno por unos momentos. Solo quédate aquí hasta que venga por ti. ¿Qué es tan gracioso? ¡Exacto! Eh... creo que vamos a ir a la pista. Fluttershy. Púntale a Hog sobre la vez que fuimos a la tienda y volvimos con dos pasteles en vez de uno. Porque así de alocados somos cuando estamos juntos. Ah... fuimos a la tienda y compramos dos pasteles. Ah... excluiste toda la diversión y frivolidad que hubo, pero apuesto a que entendiste, Trihugger. Entiendo que te encanta el pastel. ¡Nos agradamos ella y yo! ¡Ese es el punto! Ni a decir verdad del pastel no me interesa. ¡Ah! ¡Déjame entrar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa criatura me quita mis joyas! ¡Ah! ¡Discord! Creí haberte dicho que mantuvieras a tu amigo bajo control. ¡Por favor! Tengo mejores cosas que hacer que cuidar eso toda la noche. ¡Ah! Lo que quise decir es que eso es un muy querido amigo y me aseguraré de que la baba evite secretarse por ahí y no le caiga a nadie más. ¡Ah! Gracias. Todo está bien, amigos. Hay que volver a disfrutar de esta mágica velada. Me estás haciendo quedar como un tonto frente a Fluttershy. Volveré cuando termine la gala. ¡Ah! ¡Ay, Treehogger! Jamás he conocido a nadie que sea tan graciosa como tú. Probando, probando. ¿Está encendido? ¡Buenas noches! ¡Lleguas y caballos! ¡Acabo de llegar a Canterlot! ¡Y vaya que se cansaron mis partes híbridas! Yo solo tengo estas pequeñas alas disparejas y hasta yo puedo volar mejor que Twilight Sparkle, ¿no es verdad? ¡Pachín! ¡Oye! Tal vez les guste más el humor de lo cotidiano. ¿Nunca han notado como un siempre se materializa de la nada? ¿Por qué no? ¡Del algo! ¿Qué les parece eso? ¡Público difícil! ¿Qué está haciendo? Ah, creo que son... ¿Chistes? ¡Chistes! Es mi favorito. ¿Qué camino? Pues solo cruzó para que cambie a otro lado. ¡Toc, toc! ¡Ustedes deben decir quién es! ¡Es el más básico de los chistes! Tú eres el más básico de los chistes. ¡Excelente, Mochi! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso?! ¡Es eso?! Mi magia no puede funcionar con esta masa. ¿Puedes detenerlo? ¡Temo que no! ¡Viscord! ¿Por qué lo trajiste aquí? No, no está tan mal. ¡Mis cerraduras se arruinarán para siempre! ¿Eso es lo que te preocupa? ¿En serio? Esto es tan desagradable. ¿Lo es verdad? Y pensar que jamás habría pasado si yo hubiera venido a la gala como el invitado de cierta pony. Parece que algo obstaculizó su fluir, ¿sabes? Creo que sus sentidos están agitados. Tú no sabes nada sobre criaturas escasas. Conozco a Smooze desde hace siglos. No está agitado. Está festejando a lo loco. Lo que necesita es una terapia auditiva tranquilizante. Lo sé, siempre me siento muy en paz. Cuando me doy un baño de vibras positivas, tal vez se calmará con una dicha sónica. ¿En serio? ¿Entendiste lo que dijiste? ¡Migueratismos! ¡Saca la dicha! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Fuéntrate! Ese fue el acto más mágico que he visto con animales. Ay, gracias, amigas ponies Es muy lógico en cuanto al karma que su magia no funcione con él Tan solo responde a vibraciones que tranquilizan sus campos de energía ¡Basta! 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 Ya me harte de ti, Treehogger Ya cálmate, realmente me estás alterando Al menos puedes bajar tu voz una pizca ¡Una pizca! ¡Una pizca! ¡Oh, viejo! ¿Qué es esa cosa? Relájate, no voy a hacerte daño, tan solo voy a enviarte a otra dimensión No puedo dejar que interfieras en mi relación con Fluttershy nunca más ¡Bizca, detente! ¡Lo haré! En cuanto ella se haya ido Entonces nos reiremos de todo este asunto en nuestro habitual martes de té ¡Descuida, Fluttershy! ¡Lo detendremos! Le estoy haciendo un gran favor, Fluttershy Le envié a otra dimensión Lindas playas blancas Gran personal de servicio Bueno, lo sé, la humedad no es lo mejor Pero ¿en dónde no la hay en estos días? No puedo entender por qué haces esto Todos nos estábamos llevando muy bien Tan bien como se podía Considerando que tú ya habías pisoteado toda nuestra amistad al invitar a Tree A la noche más especial del año ¡Como si yo no importara para nada! ¿En serio creíste que te abandonaría solo porque tengo una nueva amiga? ¡Sí! Porque eso fue lo que hiciste ¡No, Discord! Solo invité a una amiga a una fiesta Yo nunca te abandoné ¿Qué tal si tuvieras un amigo con el que pudieras hablar de magia basada en el caos? ¿Querría decir que ya no somos amigos? Eh, 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 no Supongo que no Significaría que tengo diferentes amigos para diferentes cosas ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Parece que tal vez exageré solo una pizca ¡Más bien, muchísimas pizcas! Treehugger, ¿nos darías un momento? Es que soy nuevo en esto de la amistad ¡Es mucho más complicado de lo que parece! ¿Crees que tal vez le debes una disculpa a alguien? ¡No a mí! Oh, 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 eh, sí, claro ¡Ah! 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 Ah, Treehugger Lamento que hayas quedado atrapada a merced de mi, ya sabes, furia Ah, todo en orden Ah, necesito algunos minutos para despejar mis chakras Antes de abrazarte con un toque de autenticidad ¡Ah, tus chakras! ¡Ja, ja, ja! Es muy justo Te debo una disculpa, Smuuz Pasé toda la velada pensando en mis propios sentimientos Y no pensé en los tuyos Buenos amigos, me parece que realmente llegué a apreciar esto de las múltiples amistades Y yo también Oye, no es una fiesta hasta que alguien libera una masa resistente a la magia y sin control por todo el salón A ver, Smucinador, ¡a bailar! Lo siento, Princesa Celestia Creí que la haría descansar esta noche Pero resulta que fue demasiado para mí No tienes nada de que disculparte, Twilight Esta ha sido la gala más divertida en años Lo sé ¿Fue una qué? Pero había masa por todas partes Y uno de los invitados amenazó con enviar a alguien a otra dimensión Ya lo sé ¿Te imaginas lo aburrido que habría sido si no hubiera invitado a Discord? ¡Ánimo! ¡La noche aún es joven!